Para mí es muy grato esta conversación y el día de hoy, como saben, con este hombre que, bueno, tiene raíces dominicanas tan profundas como que estuvo, estudió Derecho aquí en República Dominicana. Entonces estamos hablando también de su país. Usted me imagino que cada vez que va a un país distinto de América Latina o se acerca gente de diferentes partes ocupando el cargo que ocupa Morena, que es este partido gobernante que ha llevado a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de México, casi todo el mundo le manifiesta, queremos que en nuestro país pase algo así. Obviamente los fenómenos no se repiten igualmente en los distintos países, no hay un López Obrador donde quiera y las sociedades también son complejas, pero pareciera que en América Latina, quitando México, se vive un momento de declive de la izquierda, hemos visto lo que pasó con Lula en Brasil, hemos visto lo que ha pasado en Venezuela, hemos visto cómo está Ecuador con Correa, casi que tiene que estar fuera, hemos visto lo que pasó en Argentina con Cristina, entonces quería preguntarle, o sea, cómo ve ese panorama en toda América Latina y, bueno, pensando también en el caso dominicano. Sí, habría que decir que en ese resultado, esa llamada declinación, entran dos factores, los propios errores cometidos por la izquierda, sobre todo desde el gobierno, pero por otro lado el golpeteo implacable de un sistema mundial que no está de acuerdo en que se tomen esos caminos fuera, digamos, de la lógica de la globalización, etcétera, etcétera. Es una combinación, la izquierda tiene que hacerse cargo de esos errores. Yo creo que uno de esos errores, por cierto, tiene que ver con haber ablandado, sino que aplanado por completo, digamos, en la vertiente, en el elemento ético-político, en el hacer político de la izquierda. Por otro lado, se podría ver entonces lo que pasa en México como el inicio de un nuevo ciclo progresista en América Latina, que probablemente va, digamos, a engrosarse en octubre, en donde hay elecciones de tres países claves de América Latina, Argentina, Bolivia y Uruguay. Uruguay por su carácter especialmente simbólico, es un país muy interesante. En el caso de Bolivia, porque allí se está delimiendo un proyecto de hacer las cosas en la política y la economía, y Argentina, pues, por razones bastante obvias. De tal manera que si el resultado es positivo en estos casos, se confirmaría la hipótesis de que estamos iniciando otro ciclo, porque las cosas no ocurren linealmente. La propia izquierda se sorprendió de que empezaran a haber problemas con algunas experiencias de la izquierda, como si la historia enseñara eso. La historia no enseña que es como una flecha lanzada al aire. Lineal y ascendente, así no es. Los procesos son con altas y bajas, hay descalabros, hay ascensos. Eso es lo que está pasando. Pero siempre hay una línea maestra. Esa línea maestra es hacia arriba o hacia abajo. En los últimos años ha ido descendiendo, ahora parece que con México empezamos de nuevo a ascender. Y por lo que se va viendo, es lo que puede pasar. Porque si vemos la situación en Argentina, es muy poco probable que la línea del señor Macri se mantenga en Argentina. Y si vemos el caso de Bolivia, es muy poco probable que el sector de la oposición gane. La oposición en Venezuela, por ejemplo, está ahorita en muy bajo perfil. Ya está en proceso de diálogo con el gobierno, o sea que las cosas han cambiado respecto a la situación que teníamos hace un par de meses. De tal manera que empieza el panorama a cambiar un poco. En Brasil, Bolsonaro está en dificultades serias. De tal manera que la izquierda puede ahí encontrar un buen nicho de oportunidad. Estamos en una situación de disyuntiva, diría yo, con una incógnita respecto a cuál va a ser el sentido de los procesos que van a seguir en los que resta del año. Y allí México tiene que hacer un papel, un papel de equilibrio. Hablaba Martí de equilibrio del mundo. Decía, Cuba debe cumplir un papel importante, hablando de su país, como en el siglo, final del siglo XIX, como equilibrio, equilibrio regional. México debe cumplir ese papel de equilibrio regional. Un equilibrio que permita que los pueblos vayan definiendo por qué dirección quieren ir, ¿no? Estuve en México recientemente y le comentaba que, bueno, logré junto con dos amigas de acá, que estábamos allá, ir a la rueda de prensa de López Obrador. Y entonces, nosotros que venimos de un país donde el presidente casi no habla, allá el presidente habla diario. ¿Cuál es la principal filosofía de esta rueda de prensa cada día? O sea, el presidente, como lo ocurrió en su momento de dirigente, tiene un papel fundamental en esa construcción de lo que él llama la revolución de las conciencias. Es una tarea permanente, ideológico-política, cultural. A este respecto no hay que olvidar lo que dijo el gran pensador de la política, Antonio Granchi. Todo cambio va acompañado de una reforma cultural y moral. A esa tarea de impulsar un cambio cultural y moral, se dedica Andrés Manuel, particularmente a la mañanera. Todos los días hablándole a la gente. Eso no es dando noticias, es dándole ideas. Dando ideas, pero a partir de las noticias. Es decir, doy hoy la noticia de que iniciamos un programa de tal tipo, por ejemplo, con los jóvenes, que ahora van a recibir apoyo para estudiar o trabajar. Pero no solo se da esa noticia, sino que se hace análisis de esa noticia, lo que implica eso en términos políticos, sociales, culturales, morales, lo que significa eso para las familias, lo que significa eso en términos de dar oportunidades. Es decir, el punto básico de que una sociedad en donde las oportunidades solo están en un sector y los otros no tienen la menor posibilidad, no tiene futuro. No tiene futuro como sociedad armónica, sociedad justa, etc. Entonces, de eso se trata la mañanera. Eso crea muchos problemas con los medios, porque para empezar, cuando salen los noticieros en la mañana, ya Andrés Manuel hace rato que habló. Y la escuchó medio país y lo que quiero oír es hablar de lo que Andrés Manuel presentó en su la mañanera. Y así todo el día. Y nadie le puede recortar, porque la gente lo ve en directo. Así es. Bueno, le agradezco muchísimo que haya aceptado esta invitación. La gente lo puede encontrar, ustedes tienen sus cuentas en redes sociales. Sí, claro. Sí, lo estaba mirando en Twitter. Twitter, arroba Díaz Pol. Sí, Díaz Pol, de Polanco. Sí. Lo pueden encontrar. Buscan Héctor Díaz Polanco, buscan sus redes sociales, ahí está, está escribiendo. Y por supuesto, todavía me imagino que tiene familias acá, familias directas, ¿cierto? Sí, sí, tengo. ¿Y viaja con mucha frecuencia al país? Con cierta frecuencia, anual o cada dos años, según la actividad que tengamos allá. Bueno, pues le agradezco muchísimo que haya aceptado, para mí un honor. Ha sido un gusto. Y espero que sea de utilidad, señores, porque uno tiene que conocer cómo se hacen las cosas en otras partes, para, por ejemplo, lo que estamos viendo aquí, eso no es posible. Entonces, miremos. Gracias a Héctor Díaz Polanco por estar esta mañana y a ustedes, por supuesto, a los que han estado a través de Teleradio América y a los que han estado en las diferentes plataformas de redes sociales. Compartan el contenido, como siempre, que de esta forma los sitúan y le dan apoyo. Nos encontramos de nuevo mañana aquí, a las 11 de la mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!